Bendice Tu pueblo alzará la bandera Bandera de la paz de Dios Que aunque los cielos se conmuevan Podamos todos cantar Santo, 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 santo es el Señor Santo, santo, santo es el Señor Santo, santo Bautiza Señor a Tu pueblo Con un fuego del Espíritu Santo Y llena mi Dios con Tu amor El corazón de los santos Que aunque los cielos se conmuevan Ayúdanos a cantar Santo, 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 santo es el Señor Santo, santo, santo es el Señor Santo, santo Vive Vive Santo, 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 santo es el Señor Desde el Señor Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.